Se trató de la segunda jornada del Calama Splash que se realizó en el Parque José Savera de nuestra ciudad y en donde además de las distintas iniciativas que habían para los niños, se pudo conocer a más de 18 emprendedores y sus diferentes productos para vender. Por lo general nosotros lo que más vendemos son los comederos, estos son para comer en altura, son súper, súper especiales para las mascotas, sobre todo para que tengan mejor digestión, para que puedan comer de una forma más especial y también hacemos para animalitos que tienen problemas como los perros que son braquiocefálicos, tenemos platos planos para ellos. Otra cosa que igual vendemos mucho son los llaveritos, estos llaveritos los hago yo en porcelana fría, hacemos también personalizado con fotos de la mascota, características, también hacemos ropa a medida. Una oportunidad para poder mostrar los distintos adminículos o artículos que tienen a la venta estos pequeños empresarios que hay en Calama. Reciclo todo, reciclo la botella, la piedra y la madera, para que así, para que ayude al planeta, de alguna manera, de alguna manera aprovecho de hacer arte. Cuénteme, ¿cuánto se demora en hacer este tipo de obra? Un macetero me demoro por lo menos, siempre trabajo con cuatro maceteros juntos, porque el hecho de irlos pegando la piedra se corre, así que me demoro unas cinco o seis horas en hacer unos cuatro. Diez mil pesos con planta, ocho mil pesos sin la planta. A tía gratuita que comenzó con la inauguración del mercadito artesanal y contó con actividades como la Super King Can Splash y la aclamada Fiesta de la Espuma que reunió a cientos de carameños hoy.